¡Gracias! No nos duele, cuando sabemos que el ser amado no quiere Pero hay razones que le impiden y no puede Demostrarnos que nuestros son sus quereres Y es delicioso, cuando te sientes muy cerca de esa persona Cuando respiras su mismo aliento y su aroma Y entre su pecho tú duermes sueños de aurora Ay corazón mira bien, de qué vale recordar Momentos de aquel querer, si ya nunca volverás Ay corazón mira bien, de qué vale recordar Momentos de aquel querer, si ya nunca volverás Amigo, casa Cárdenas, la voy aquí Si tú supieras que me desvelo añorando tantas caricias Con el fulgor de tu cuerpo ardiente, mi negra Me diste a conocer del amor las delicias Yo no quisiera que desatiendas todas tus obligaciones Solo te pido que por siempre tú me quieras Que yo este amor, que yo este amor lo sublimaré con canciones Ay corazón mira bien, de qué vale recordar Momentos de aquel querer, si ya nunca volverás Ay corazón mira bien, de qué vale recordar Momentos de aquel querer, si ya nunca volverás Y en la gloria, los hermanos meneces Deciré a él, a ti y cuando me despegue con canciones Y con el querer, en la gloria, los hermanos meneces ¡Gracias!